La idea de este proyecto es trabajar con la herramienta de patrón a lo largo de un camino. Vamos a diseñar una oruga en este tanque de juguete que pase por estas tres ruedas que estoy marcando. Lo primero, en el mismo ensamble, creamos un nuevo componente que lo vamos a llamar oruga. Ahora, sobre el componente oruga, vamos a trazar circunferencias del mismo diámetro de las ruedas. Entonces, creamos un sketch sobre la superficie exterior de la rueda. Ahí tenemos la primera, la segunda, y acá no la está marcando. Lo que podríamos hacer es, con la letra I, ver de cuánto es 25 milímetros. Entonces, ahora, letra C. Y como pueden ver, no está centrada. Entonces, marco la circunferencia, ocupo concéntrico, con referencia a otro sketch. Ahí ya se centró. Ahora, tenemos que unir estas ruedas con líneas para construir el perímetro de la oruga. Esta línea la vamos a dejar constructiva. Ahora, empezamos a unir el resto de estas geometrías. Aquí lo dejé pasante, ya que con la letra T podemos suprimir el resto de la línea. Nuevamente línea, pero esta vez la línea va a pasar tangente por ambas ruedas. Entonces, lo mejor es trabajar con la letra L de línea. Trazamos una línea, línea, tangente, circunferencia. Y debemos hacer lo mismo en el resto del perímetro. Ahora que tenemos listo el perímetro, vamos a borrar el excedente. Y vamos a crear un offset, que va a ser un perímetro paralelo al sketch que estoy marcando. Esa línea exterior paralela va a ser el espesor del material de la oruga, que en este caso va a ser un milímetro. Para ello, nos vamos a la paleta de Sketch, Offset. Marcamos el exterior. Ahí tiene un milímetro. Lo podríamos modificar si quisiéramos. Lo voy a mojar ahí. Dentro de este borde que estoy marcando, vamos a dar el espesor a la oruga. Letra E, destruir. Entonces, el espesor lo podríamos dejar a unos menos 10 milímetros. Ahora que tenemos la oruga en su espesor, debemos crear una huella que se repita a modo de patrón a lo largo del camino. Bueno, en este caso, voy a ocupar un slot sobre esta superficie. Por ejemplo, acá, ahí. Ahí tengo mi slot. Le vamos a dar un espesor. Entonces, con esto, estamos creando la huella de la oruga. Por ejemplo, ahí. Esta figura geométrica, que es el slot que está extruido, debemos copiarla o referenciarla a lo largo de toda esta superficie que estoy marcando. Para ello, ocupamos la herramienta de crear patrón a lo largo del camino. Y en este caso, vamos a trabajar marcando las caras de esta figura. Ahí está marcada todas las caras de la figura. El camino, será el perímetro que estoy marcando. Entonces, con la flecha vector, ahí se puede ver que en este caso son tres las instancias que se están copiando. Probemos con 20, a ver qué pasa. Entonces, con la flecha avanzamos por este camino y tenemos que llegar a ese punto. Ahí, por ejemplo. Va a aumentar la cantidad a 30. Ahí se hace más tupido. Pero el problema que está pasando, si nosotros lo vemos de vista lateral, se está copiando la instancia de la figura de origen. Es su misma posición. Y nosotros debemos crear esa instancia copiado a la forma del recorrido del patrón. Entonces, ahí se puede ver que se copió. Ahí tenemos el patrón que está a lo largo del camino. Vamos a volver al ensamble. Ahora, esta figura que es la oruga, la vamos a copiar al otro extremo. O sea, en este costado. Vamos a ocupar la herramienta de midplane para marcar un plano medio de todo el ensamble. A través de esta cara versus esta otra cara. Ahí se puede ver un plano de color amarillo que marca la mitad del objeto. Ahora, nuevamente, tenemos que copiar esto a través de la herramienta de midrone. En este caso, te pregunta, ¿qué es lo que vamos a copiar? Es una oruga, que es esa, la marcamos. Y después, el plano, que sería el plano medio. Ok. Ahí tendríamos la herramienta aplicada a un juguete en el diseño de una oruga. El patrón a lo largo del camino. Muchas gracias por su atención.